La inclusión laboral ha sido una prioridad para las personas con discapacidad, sin embargo, las personas con discapacidad visual se enfrentan a algunas dificultades para acceder a un empleo. A diferencia de otras discapacidades, Managua es el que menos oportunidades laborales brinda, según miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Tenemos mayor dificultad para acceder a un empleo, lo hacen con más facilidad y un poquito más las personas que tienen baja visión o que tienen otro tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque los empleadores siempre manifiestan que tienen temor de que la persona ciega al ingresar a una empresa pueda sufrir algún accidente laboral o que necesite de muchos ajustes razonables. Y pues por ese temor es que se da muy poca la inclusión laboral. En Managua, lastimosamente, es el lugar, el departamento del país donde menos oportunidades laborales tenemos las personas ciegas totales. Ha sido mínimo el avance. Por eso es que nosotros continuamos con la concientización, con la capacitación en las empresas, con los gerentes, los de recursos humanos, porque queremos que tomen conciencia, valga la redundancia, de que el trabajo es un derecho de todo ciudadano nicaragüense y que no importa que tengamos discapacidad o no, siempre vamos a tener necesidades. Agregó que ante esa dificultad, en conjunto con el MITRAP, han capacitado a algunas empresas sobre la discapacidad visual. Como es una temática de prioridad, continuamos nosotros realizando coordinaciones con el Ministerio del Trabajo para capacitar a las empresas sobre la discapacidad visual, que es en nuestro caso. Cómo interactuar de manera adecuada con una persona con discapacidad. Qué son los ajustes razonables, términos adecuados que debemos de utilizar cuando interactuamos con una persona con discapacidad. Esos son los temas principales que estamos trabajando con el personal de distintas empresas que como resultado del foro que se realizó el pasado mes, han abierto sus puertas y han dicho nosotros queremos conocer sobre las personas con discapacidad, sobre sus habilidades y sobre todo en qué puesto de trabajo pueden desempeñarse. Noticias 12, Darlene Tellez.